Buenas tardes con todos. Quisiera agradecerles en primer lugar por estar aquí presentes en esta presentación que nos va a hacer Denis Núñez respecto de los conocimientos y técnicas aprendidas como parte de su entrenamiento correspondiente al programa de becas de movilizaciones brindadas por el CONCITEC CONDECID del año 2019. En esta oportunidad Denis tuvo la oportunidad de visitar el laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Padua en donde aprendió diversas técnicas orientadas en general al análisis de imágenes y patrones y en particular a dos proyectos específicos, uno de ellos relacionado al diagnóstico de autismo y el otro relacionado concretamente al diagnóstico de tuberculosis mediante el análisis de imágenes digitales y videos de cultivos MOTS. Para mí es un placer presentar a Denis en esta oportunidad y espero que la exposición sea del interés y del agrado de todos ustedes. Gracias. Adelante Denis, por favor. Muchas gracias, doctor, por la introducción. El día de hoy vamos a exponer predicción de la tuberculosis usando técnicas de inteligencia artificial y microscopía silente. Bien, el problema principal es que la tuberculosis es uno de los problemas de salud pública más graves del Perú y el mundo y alrededor de 1.700 millones de personas, que es aproximadamente un cuarto de la parte de la población mundial, están infectadas con la bacteria de microbacterium tuberculosis y alrededor del 5-10% de ellas desarrollan esta enfermedad durante su vida. Además, se estima que 1.2 millones de personas murieron de tuberculosis en 2018. En esta gráfica podemos observar la incidencia nueva de tuberculosis por región a nivel mundial en el año 2017. Bien, el proyecto que desarrollamos busca facilitar y automatizar el diagnóstico de la tuberculosis por el método MOTS y utilizando la microscopía silente. El método MOTS, que significa ensayo de su sustentabilidad a las drogas mediante observación y microscopía, fue desarrollado en Perú, justo en el laboratorio del doctor Mirko Simic, y permite reconocer los patrones morfológicos de las microbacterias en muestras de esputo. Además, es una opción reputable, ya que en solo 7 a 21 días se puede detectar la tuberculosis, por lo que es una prueba alternativa rápida y de bajo costo. Además, usamos una herramienta muy importante, que es la microscopía sin lente, la cual es más fácil de calibrar y usar, dado por un personal no capacitado, en comparación con la microscopía común con lentes. Bien, ahora daré una introducción a la inteligencia artificial para poder entender mejor cómo se desarrolló este proyecto en Italia. Bien, el término de la inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por John McCarthy, y se definió como la ciencia e ingenio de hacer que las máquinas piensen y sean inteligentes. Bien, acá vemos un cronograma del desarrollo de la inteligencia artificial a lo largo de los años. Todo comenzó con el neurocientífico Maculock y el lógico Pitts, que en los años 40 desarrollaron el primer modelo lógico de una red neuronal. Posteriormente, en los años 60, se desarrollaron un modelo más complejo, pero solamente para una unidad de neurona. Más adelante, en los 80, se desarrollaron estructuras más complejas de redes neuronales, y a la vez se desarrolló un algoritmo bien importante hasta hoy en día, que es el Backpropagation, el cual sirve para entrenar redes neuronales complejas. Más adelante, en el año 92, 94, Ian Lecon desarrolló una aplicación bien práctica para las redes neuronales, que consistió en clasificar las imágenes, en clasificar dígitos para una empresa de correos norteamericana. Y fue ahí donde comenzó a tomar más interés la inteligencia artificial. Luego, con el desarrollo de la tecnología y con el bajo costo computacional, que se abrió en los próximos años, en los años 2000 aproximadamente, se comenzó a hacer uso de la CPU, que es un procesamiento de gráficos, lo cual desarrolló enormemente el desarrollo y el entrenamiento, sobre todo, de redes neuronales más complejas. Y recientemente, el año pasado, Yoshia Benio, George Hilton y Ian Lecon recibieron el Premio Nobel, digamos que el Premio Nobel de Ciencia de la Computación, que es llamado el Premio Turing. Como mencioné, es como el Premio Nobel de la Computación. Y este premio fue otorgado, dado que realizaron avances importantes en el campo de la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial se divide en muchas ramas. Una de ellas es aprendizaje automático, que es Machine Learning. Otro es Natural Language Processing, que es Procedimiento Natural del Lenguaje. Otro que es Sistemas Expertos, Visión y otros más. Por ejemplo, en Sistemas Expertos, tenemos las recomendaciones dadas por Netflix o por YouTube para los videos que estamos visualizando. En Procedimiento de Lenguaje Natural, tenemos como aplicación práctica las aplicaciones de Siri, que se usa para reconocer voz y dar órdenes. Y dentro de Machine Learning, pues, una gran variedad de aplicaciones en el campo de medicina y muchas áreas más. Bien, inteligencia artificial, más concretamente dentro de Deep Learning, Deep Learning se encuentra en el mercado dentro de Machine Learning. Y a la vez, este Inteligencia Artificial Deep Learning, o aprendizaje profundo, significa hacer uso de herramientas de Machine Learning, de aprendizaje automático, pero con conjuntos grandes de datos y usando redes complejas. Machine Learning, o aprendizaje automático, significa usar técnicas estadísticas para entrenar modelos de Inteligencia Artificial. Y de que ser artificial, significa, como mencioné anteriormente, hacer que las computadoras repliquen el comportamiento humano. Bien, específicamente dentro del área de visión por computador, creo que es lo que ven marcado en ese proyecto. Tenemos que Deep Learning hace uso o replica en los segmentos del cerebro, ¿no? El cerebro, especialmente en la región llamada neocórtex, está dividida en varias áreas, y cada área cumple una función importante. La primera área, llamada V1, se encarga de reconocer los bordes. Las áreas consecuentes, V2, se encargan de reconocer pequeñas formas Las áreas V3 y V4 se encargan de reconocer partes más grandes. Y así se va formando una idea de lo que nosotros estamos observando, ¿no? Es decir, como la imagen llega a nuestro cerebro y logra tener un significado para nosotros. Como mencioné, en este gráfico pueden observar las etapas. Que pasa una imagen para poder llegar a nuestro cerebro y tener un significado en un más alto nivel. Como se puede ver acá, si observamos un mensaje de texto, por ejemplo, una reunión, lo que hacemos primero, lo que hace primero nuestra región V1 del neocórtex, es observar los pequeños bordes. En este ejemplo, el número 4. Luego, poco a poco, vamos caracterizando y subiendo de nivel hasta detectar partes más grandes, como el número 4. En la región V2, posteriormente, ya reconocemos el número 4, previamente dicho, en las áreas superiores del neocórtex. y esto, y esto, jerárquicamente, ya tiene un significado para nosotros. Este es un video interesante que trata sobre el uso que hacen inteligencia artificial para una aplicación práctica. En este ejemplo, tal vez es lo que pueden ver después con más calma, solo voy a dejar las dispositivas, pero en este ejemplo muestra que usando sensores de acelerómetro que tienen un celular cualquiera y usando herramientas de inteligencia artificial, se logra predecir tempranamente la enfermedad de Parkinson en personas adultas, ¿no? Y es un trabajo desarrollado en el Reino Unido que hace uso, como dije, de herramientas sencillas, como es un acelerómetro que se pone en cualquier celular y haciendo uso de técnicas de inteligencia artificial. Es un, creo yo, un ejemplo muy importante y que tal vez podrían ustedes verlo posteriormente con esas aceleraciones efectivas. Bien, ahora voy a presentarles unos últimos estudios realizados en la inteligencia artificial, es decir, el estado del arte. Un trabajo importante que se realizó en 2014 son las redes generativas adversariales que trata de generar imágenes falsas, digamos, basadas en dos componentes importantes de esta red, que son el generador y el discriminador. Aquí vemos algunos ejemplos. Como se puede visualizar, se puede generar imágenes falsas, es decir, imágenes nuevas basadas en unas imágenes originales, ¿no? Y a la vez cambiando y combinando los estilos. Acá vemos también otro ejemplo donde se logran generar rostros nuevos basándose en en rostros, unos rostros originales, ¿no? Se logra pasar el estilo de un rostro hacia otro rostro y generar nuevas imágenes. Es decir, imágenes artificiales. Pero eso no es solo útil para temas de rostros o de otras imágenes, sino que también para la medicina, ya que usando esas técnicas se pueden generar nuevas imágenes para de esta forma realizar un mejor entrenamiento de redes neuronales, ¿no? Complejas. En este ejemplo, en este paper, realizan, este, generan imágenes sintéticas para un aumento de datos, ¿no? Y de esta forma entrenar un mejor modelo. Ya que cuando se trabaja en medicina a veces es difícil recolectar la data. Y cuando me refiero a difícil, quiero decir que demanda muchos costos, muchas operaciones logísticas, operaciones en campo y todo ello. Por eso es que trabajar con con este tipo de generación artificial de imágenes es muy importante. Y en especial, en este paper, llama la atención ya que es una aplicación muy práctica y a la vez logra generar imágenes artificiales de de tumores en el cerebro, ¿no? Pero como el tumor está, está, lo que se da en una zona, lo que hace esta red también es generar imágenes nuevas pero podemos cambiar el lugar de generación del tumor, ¿no? Y generar nuevas imágenes para tener un mejor modelo. Bien, acá mostramos, se muestra un ejemplo cómo funciona. Partiendo de las imágenes originales se generan más imágenes, lo cual hace que la data de entrenamiento para la construcción de nuestro modelo sea más grande y mejora nuestro modelo como hicimos anteriormente. Bien, pero otra aplicación importante es la generación de medicamentos, ¿no? Ya que el generar un nuevo medicamento demanda costes y mucho tiempo y aplicando herramientas de inteligencia artificial, ese tiempo se puede acortar ya que la inteligencia artificial nos permite predecir el comportamiento de unas moléculas y así reducir los plazos de producción de una medicina, ¿no? Esto viene siendo usado en los laboratorios, en los laboratorios más importantes en los últimos años. Otra aplicación bien interesante es Super Resolution que fue trazada en 2016 y trata sobre mejorar la resolución de una imagen, ¿no? Como se puede ver en este ejemplo, se tiene una imagen en baja resolución, la imagen de acá, que fue, esta es la imagen original, ¿no? Se realiza un pixelado y se le recupera mediante diferentes métodos y se puede observar que el método basado en redes neuronales artificiales es mucho mejor. Esto es muy importante ya que no solo sirve para el tipo de imágenes como fotos, sino que también sirve para imágenes de MRI, ¿no? En este paper se muestra evidencia de eso. Como se puede observar, las imágenes son mejoradas. En esta imagen de acá, en esta subimagen de acá, en la parte izquierda que estoy mostrando, se muestra muy pixeleado, ¿no? Las partes de parte de la imagen, pero acá, a la parte derecha, se ve cómo mejora, ¿no? Se ve cómo mejora con las con las redes neuronales artificiales y ha sido una comparativa de la imagen original con la realizada con con Super Resolution. Se muestra evidentemente que se puede tener una mejora y mejorar los datos para también realizar mejores modelos. Otra aplicación también interesante que me llamó la atención es la que fue realizada el año pasado y consiste en sintetizar el habla a partir de la decodificación neuronal de las frases, ¿no? Esto quiere decir que simplemente basado en 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 los impulsos neuronales se puede decodificar mediante redes neuronales artificiales y se puede replicar el habla humana, ¿no? Es un trabajo muy interesante que llama bastante la atención. Bien, y uno de los trabajos también muy interesantes que he percibido es el uso de la aplicación de IUNET, ¿no? La IUNET es una red convulsional para asumicación biomédica de imágenes y fue realizada en 2015 en la ciudad de Freinburg, Alemania. Como se puede ver, tiene la forma de U debido a que tiene un camino de contracción y expansión que ya lo voy a ir explicando más adelante en el desarrollo de este dispositivo. Como se puede ver, los resultados son bien interesantes. Logra segmentar automáticamente células. En este ejemplo de acá, la línea amarilla muestra la segmentación realizada por un ser humano, o sea, la segmentación manual. y la parte media azulada es la segmentación que ha realizado el algoritmo, ¿no? Se percibe que ha realizado una buena segmentación automática y por lo tanto es ideal para el tipo de aplicaciones médicas. Bien, ahora comentaré un poco acerca de la pasantía realizada. Fue realizada en el laboratorio de inteligencia visual y percepción automática del departamento de matemáticas en la Universidad de Pagba. Esta es su página oficial. Desarrolló muchos proyectos relacionados a visión por computador y aplicaciones prácticas sobre ello. El doctor que me supervisó que tuve su asesoramiento fue el doctor Lamberto Bayan. Tuvo estudios de postdoctorado en la laboratoria de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford en colaboración con científicos renombrados en el área. Además, tiene un doctorado en informática en la Universidad de Florencia, Italia y también ha hecho una pasantía en Telecom París. Además, uno de los motivos que me llamó la atención trabajar en este grupo de investigación es que su objetivo principal de investigación es diseñar algoritmos de aprendizaje que hagan uso más efectivo de los conocimientos contextuales y en presencia de datos escasos y ruidosos. Que es justo con la data que nos vamos a enfrentar, con los problemas que vamos a enfrentar en el desarrollo de este proyecto que les voy a mencionar luego. Bien, estos son los integrantes del laboratorio de quienes tuve su ayuda, su soporte y me he derogado mucho en el desarrollo de este proyecto. Como pueden ver, también mi nombre quedó registrado en su página web y queda de evidencia como parte de mi proyecto de investigación. Ahora vamos a ver el proyecto en sí que trata sobre la sanitación semántica automática para la previsión de la tuberculosis usando imágenes de microscopía cindente. Bien, comenzaré explicando acerca de las redes neuronales convolucionales. Este es un ejemplo sencillo de una típica red convolucional. Está formado por capas de, por capas convolucionales y etapas de max pooling. Los filtros convolucionales se muestran, la aplicación de los filtros convolucionales se muestran acá en forma de rectángulo. Acá también, rectángulo, rectángulo. Y lo que hace los, lo que se hace convolucionalmente es replicarlo como, como el neocórtex es, se capta una imagen en nuestro cerebro y lo que hace es, mediante los primeros filtros convolucionales se está en, se generan imágenes pero filtrando bordes, ¿no? Filtrando bordes pequeños, es decir, filtros horizontales, verticales, con cierto grado de ventilación y así se van generando nuevas imágenes. En este caso, por ejemplo, 96 imágenes. Acá tenemos las 96 filtros y acá se generan 96 imágenes. O sea, esta imagen pasa por cada uno de estos filtros y genera una imagen nueva. luego esto se replica en las siguientes etapas y de esta forma vamos generando este, nuevas, nuevas, nuevas imágenes y, y con, y genera, y extrañando las texturas, por ejemplo, o, o bordes o características importantes, partes de las imágenes que queremos, estamos observando. Luego, luego vamos extrañando objetos y partes más grandes hasta llegar a una etapa más, más abstracta que es más de alto nivel que es este, la clasificación de la clase en sí. Acá muestro algunas redes neuronales convocionales usuales que, que se usan. Tenemos la Lennet, AlexNet, BGG, GoogleNet, Inception, Inception. Y son, estas redes son usadas típicamente para, de acuerdo a los problemas que se quiere atacar, ¿no? Y usualmente se tienen que modificar y hacer varias etapas de, de, de selección de buenos hiperparámetros para poder tener un buen desempeño. Pero son, pero más o menos estas son las, la, la arquitectura que tiene, ¿no? Son transformadas por varias etapas de filtros convolucionales, de, de, etapas de max pooling. Bueno, max pooling significa reducir el tamaño de la imagen, ¿no? Este es una, un ejemplo, nada más de lo, de los diferentes tipos de, tres neuronales convolucionales. Como se puede observar, esta BGG19 está formada por, por, sí, por, por etapas de filtros convolucionales seguidas de max pooling, que es lo que usualmente tiene una red neuronal convolucional. Y en la última etapa se tiene una, una conexión entera de, de una red neuronal, Lo cual nos permite dar una clasificación a, a las imágenes que se tienen. Bien, más, yendo más, más de cerca a la tarea que se quiere realizar, que es la de segmentación semántica. Tenemos, tenemos que definir tres tareas principales, ¿no? La primera es detección de objetos, ¿no? Este, la división de objetos, en la etapa, bueno, la tarea de detección de objetos significa que tenemos que, el nombre dice detectar un objeto en una imagen nada, ¿no? En este ejemplo, detectamos las personas que se encuentran en la imagen. Segmentación semántica significa clasificar cada píxel, si pertenece o no pertenece a una clase que se ha dado, En este ejemplo, una persona. Y segmentación por instancia significa que a cada, a cada, a cada individuo que se tiene en la imagen a cada objeto, se le, además, se le asigna si el píxel pertenece o no a ese individuo de donde está ese objeto. Bien, ahora voy a hacer una analogía a la tarea de segmentación que se va a realizar en este proyecto. Imaginemos que estamos en un edificio de 10 pisos y desde arriba vemos una piscina, ¿no? Y observamos personas nadando, ¿no? Y lo que queremos nosotros realizar es ver qué personas están, ver cuántas personas están nadando, ¿no? Y de acuerdo a ello ver si la piscina está vacía o no está vacía, ¿no? Es una analogía y un acercamiento a la tarea que se quiere realizar. Bien, acá tengo la tarea real. Este, lo que se quiere hacer es detectar cordones de tuberculosis que serían en este caso las personas, ¿no? Andando en la en la piscina y las cordones de tuberculosis se encuentran flotando en un líquido, en un líquido, ¿no? Y lo que se quiere es detectar los cordones. ¿Y por qué se hace eso? Se hace esto porque para detectar que una persona tiene o no tiene tuberculosis se se hace una 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 visualización del espluto del espluto extraído de una persona y de acuerdo a eso si mediante imágenes microscópicas de microscopía si una persona y examinado todo el campo visual de la muestra si logran encontrar cordones de tuberculosis bueno, ya se se le diagnostica que la persona tiene tiene tuberculosis, ¿no? Pero esto demanda mucho tiempo demanda mucho tiempo y y demanda ardua labor de un doctor para estar examinando todas las muestras, ¿no? Y y taran dar los resultados. Por lo que teniendo un una herramienta automática basada en inteligencia artificial que haga esto te haría más más accesible más accesible la y más rápida también la evaluación si la persona no tiene tuberculosis. Bien, y como yendo a la tarea en sí este consiste en encontrar cordones de tuberculosis dentro de una imagen de microscopía sin lentes acá como se muestra en la imagen derecha esta es la imagen real con la que vamos a trabajar como se puede ver las imágenes son un poco difusas tienen ruido tienen otros 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 materiales otros residuos que también se encuentran en las muestras de esputo lo cual hace un poco difícil el trabajo ¿no? en comparación con imágenes como la imagen izquierda que es basada en microscopía con lente la que vosotros vamos a usar es microscopía sin lente que es la parte de la imagen derecha bien, la metodología que vamos a seguir es la siguiente ¿no? teniendo una imagen de de entrada capturada por microscopía sin lente que es de las dimensiones de 2840 por 2700 píxeles se le divide en subimágenes de 256 por 256 píxeles luego se le pasa a través de la UNED que explicaríamos más adelante y generamos las imágenes binarias ¿no? es decir las imágenes en las que mostramos si un píxel pertenece o no pertenece a un coronel de tuberculosis y luego esta imagen binaria que es la de blanco y negro la realizamos la reconstrucción la ponemos todas juntas y realizamos y obtenemos la imagen completa ¿no? o sea esta imagen original de acá pero ya segmentada automáticamente esa es nuestra metodología y detallaremos los pasos a continuación bien este la data para generar la data set se recopiló y anotó 10 imágenes en escala de grises de 3840 por 2700 píxeles esta es la muestra de una imagen como pueden observar es difusa es difusa y tiene tiene muchos muchos objetos que no pertenecen a los cordones de tuberculosis pero se logra ver ¿no? los cordones de tuberculosis que tienen una forma de coma la forma característica que tiene es la forma de coma y que son delgados acá se puede observar uno se puede observar varios ¿no? pero la idea es hacerlo automáticamente bien como decía para generar la data set se recopiló y anotó 10 imágenes pero como que pero como queremos este tener una imagen la imagen las subimágenes y la y la imagen las imágenes también binarias para el entrenamiento realizamos dos etapas ¿no? la primera etapa es que la persona un personal un doctor experto en tuberculosis encierra dentro de un recuadro azul los cordones de tuberculosis que he encontrado ¿no? acá se muestra evidencia de ello el doctor entrenado en esa tarea ha encerrado y se puede visualizar los cordones de tuberculosis encerrados en un rectángulo azul ¿no? y la segunda etapa luego de ello que el doctor encierra todos los cordones en rectángulos azules se procede a a que un personal entrenado en reconocer y reconocer los bordes de 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 las cordones de tuberculosis pinta ¿no? pinta los bordes de los cordones de color rojo como se observa en la imagen y lo que lo cual nos da una imagen que puede estar acá ¿no? posteriormente utilizando técnicas de visión por computador sencillas se logra se logra rellenar la imagen rellenar los los cordones delineados por el color rojo y realizar un y generar la imagen en blanco y negro ¿no? a la cual la vamos a llamar máscara ¿y por qué máscara? porque denota los denota y muestra los los píxeles que pertenecen a los cordones de tuberculosis como se puede ver acá lo que puedo observar este se logra visualizar la correcta la correcta el correcto enmascaramiento de los cordones de tuberculosis bien posteriormente lo que tenemos la imagen de enmascaramiento se procede a extraer las subimágenes de dimensiones 256 por 256 acá se muestra evidencia de ello le he puesto diferentes colores para que tenga una mejor visualización cabe destacar que no seleccionamos todas las áreas ya que muchas de las áreas no tienen no presentan cordones de tuberculosis además se abre se hace un un sobre se hace una dado que algunos cordones de tuberculosis se encuentran cerca de los bordes de las regiones seleccionadas se hace un overlapping de unos 20 píxeles alrededor para que no pueda para evitar que los píxeles que queden cercanos al borde queden cortados o queden cortados o que solo se tenga una fracción de ellos bien finalmente tenemos nuestra dataset final que está constituido por 150 subimágenes de 256 por 256 píxeles y la cual contiene 150 subimágenes originales y 150 subimágenes binarias acá se muestran las subimágenes originales en escala de grises y las subimágenes binarias y por qué extremos detrás subimágenes porque son muy importantes para entrenar nuestra UNED nuestra reina neuronal bien la arquitectura yendo ya hacia la arquitectura la arquitectura UNED tiene dos caminos uno es el camino de contracción y el otro el camino de expansión y por eso tiene su nombre porque tiene la forma de U el camino de contracción es un un encoder y el camino de contracción es un decoder como se puede ver la concatenación de mapas de características con estas flechas rojas ayuda a dar la información de la localización durante la contracción la información espacial se reduce mientras que la información de las características aumenta como se puede hacer acá y además el camino de expansivo combina las características y la información espacial acá muestro parte del código que se realizó en la parte del código respecto al camino de contracción se define de esta forma las etapas de convolución y max pulio y en el camino de expansión el cual usa como se ve en esta imagen operaciones de upsampling y operaciones de convolución definen de esta forma posteriormente en la última etapa se usa una full layer full layer connected basado en basado en en una red neuronales que están totalmente conectadas y se usa una activación sigmole para obtener el target además para entrenamiento se usa un utilizador de Adam y una pérdida de binary cross entropy para el entrenamiento se va a usar ambas imágenes de la data cell la imagen en escala de grises como se muestra acá y la imagen de mascaramiento ¿no? ambas imágenes se usan para el entrenamiento de nuestra red convolucional y en cambio para la parte de inferencia la etapa de inferencia y de evaluación se usa solamente en nuestra imagen a escala de grises que va a ser nuestra imagen en la data y de acuerdo a eso pertenecemos la máscara que va o la segmentación que va a realizar como resultado del entrenamiento tenemos que bueno fue entrenado en 120 subimágenes como se mencionó y se evaluará en 30 subimágenes se obtuvo una se usó un parámetro muy importante que es la en la intersección sobre la unión también llamado índice de yacar y que es la que representa el área de super exposición sobre el área de unión lo cual nos da un valor de 0.88 lo cual es relativamente importante ya que esto demuestra que es posible realizar eficazmente la la sanitación automática además obtenemos una precisión de píxeles de 92% acá muestro los resultados como se puede ver acá tiene la imagen original esta es la segmentación manual realizada por una persona entrenada y en la parte derecha la segmentación automática la cual es realizada por nuestra red neuronal ya entrenada como se puede ver nuestra red neuronal que implementamos se confunde ligeramente en algunos en algunos objetos que parecen ser cordones como es el caso de acá además tenemos unas imágenes unos objetos unos cordones cementados ligeramente más delgados pero eso no quita de que haya en general una buena cementación acá muestro otro ejemplo también abajo y en general se muestra que realiza una buena tarea de segmentación bien como conclusiones se demuestra que nuestro sistema es capaz de segmentar automáticamente los cordones de tuberculosis usando la arquitectura INE además los resultados de la prueba son prometedores a pesar de que las imágenes son ruidosas tienen otros objetos y presentan dificultad para ver los cordones nos encontramos en un proceso de que estamos recogiendo más imágenes así que el trabajo aún se empleará y se mejorará a la vez también estamos probando las nuevas arquitecturas basadas en en la IONET unas nuevas arquitecturas bien importantes más complejas que nos permite mejorar los resultados y a la vez se piensa también realizar no sé si recuerdan que anteriormente les mencioné un trabajo interesante acerca de el mejoramiento de píxeles usando superresolution también se piensa aplicar esto acá o sea mejorar las imágenes originales capturadas mediante superresolution durante el algoritmo de superresolution y así tener imágenes más más nítidas y de esta forma tener mejores resultados y poder observar mejor los cordones y la conclusión más importante es que ese proyecto contribuye a crear una herramienta rápida de bajo costo y útil para detección de tuberculosis en especial para las zonas rurales peruanas y regiones similares en donde los recursos médicos son limitados bien eso fue el primer el primer el primer el primer el primer el primer la primera metodología la primera herramienta este luego de eso también se atacó el problema usando unas herramientas muy útiles ahora en ingeniería artificial que son las CAPSNET y esta segunda etapa lo llamamos usando la red neuronal CAPSNET para predecir la tuberculosis en imágenes microscopía en imágenes de microscopía sin lentes esta es nuestra metodología que seguimos también realizamos como anteriormente como en la metodología anterior la división de imagen la imagen completa en subimágenes a la y se le aplica a cada subimagen la la CAPSNET la red CAPSNET y se le da una una etiqueta positiva o negativa bueno en este caso no vamos a realizar segmentación sino vamos a realizar clasificación clasificación quiere decir que cuando se nos presenta una imagen clasificamos como como a una clase A o una clase B en este caso nuestra clase A sería este que tiene que tiene cordones de tuberculosis y como clase negativa que no tiene clase de tuberculosis bien como mencioné la imagen se divide entre subimágenes y a cada imagen se le aplica a la CAPSNET y la CAPSNET clasifica si es que tiene cordones o no tiene cordones acá muestro un ejemplo de ello y luego se luego que se tiene en toda la imagen en toda la imagen se se tiene las etiquetas por subregiones se hace un conteo en cuántas subregiones se obtuvo clase positiva y en cuántas subregiones se obtuvo la etiqueta negativa se hace un histograma y en base a este histograma y a todos los histogramas conectados a todas las imágenes se realiza un un revisor logístico basado en los histogramos y de acuerdo a ello este predecimos si la imagen que nos dan de la muestra que es la de acá tiene o no tiene tiene o no tiene este muestra o no muestra esta presencia de tuberculosis tiene o no tiene tuberculosis en esa persona bien este nuevamente para la recolección del data set se se tuvo las mismas imágenes que fueron 10 10 tienen la forma siguiente es es un poco complicado observar y se tienen las siguientes dimensiones ¿no? 3840 por 2700 píxeles también se realizaron los pasos anteriormente mencionados primer paso este el doctor este cerró en un rectángulo azul los cordones y luego se realizó la el pintado ¿no? de los del 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 borde de los cordones de los cordones aunque este segundo paso realmente no fue importante fue el más importante para el primer la primera metodología para la primera parte para la segunda parte no fue muy importante ya que solo se necesitaba este el área ¿no? el área es decir la región rectangular posteriormente como se se puede visualizar se realizó la división de la imagen completa en subimágenes ¿no? acá he puesto un ejemplo con diferentes colores para que se pueda tener una mejor visualización también se realizó un sobre un overlapping entre las regiones colindantes para no perder los los cordones de tuberculosis que se encuentran cerca a los burobes en este caso si se consideraron las regiones donde no presentan cordones ¿no? y aquí estas son son las regiones negativas o sea son regiones con etiqueta negativa y esa por ejemplo serían las regiones con etiqueta positiva y de esta forma se extrajeron todas las subimágenes y se construyó nuestra data set por ejemplo esta subimagen de K se le recortó y se le se le recogió para nuestra data set ¿no? como etiqueta positiva la de K como negativa por ejemplo la de K hay uno como positiva la de K observamos que hay unos tres como positiva acá observamos que no hay ninguno como negativa así se fue construyendo nuestra data set y finalmente obtenemos un conjunto de datos final compuesto por mil imágenes de 256 por 256 píxeles en el formato escala de grises así pues se obtuvo de esas mil imágenes 500 subimágenes positivas y 500 subimágenes negativas es decir 500 subimágenes a la clase 1 y 500 subimágenes a la clase 2 acá se muestra unos ejemplos de subimágenes positivas donde hay presión de cordones y acá son imágenes negativas donde no hay presencia de cordones ¿y por qué usar la CAPSnet? bueno un problema frecuente al trabajar con ves neuronales convolucionales comunes es que si le presentamos una imagen pero le cambiamos el orden de las partes de la imagen pero o sea a una imagen dada le le consideramos todas las partes pero simplemente cambiamos el orden de las partes la red neuronal convolucional común la red neuronal convolucional común le va a reconocer como que pertenece a una clase no va a realizar su trabajo y va a predecir que pertenece a la clase dada ya que una red neuronal convolucional se basa en la extracción de las características de los de los bordes de así y así ir y este tomando en consideración las partes de la imagen más no tome en cuenta en qué lugar se encuentra este es un ejemplo de cómo clasificar una convolucional neuronal neuronal es decir una red neuronal convolucional en esta imagen observa que tiene tiene características de un ojo características de una nariz presenta una presencia de un de bordes de unos labios y por lo tanto da una precisión del 95% que es un rostro pese a que las características se encuentran en diferente disposición en el rostro para nosotros sería falso que es un rostro pero la red neuronal predice que es un rostro lo cual sería incorrecto en cambio la CapsNet toma en consideración también las características locales y de posición y en este caso no le clasificaría como como un rostro que es lo que más se acerca al a lo que realizaría un ser humano estos datos de K son son los vectores que se usan dentro de la red CapsNet y bueno no predice que es un rostro además la representación de los objetos en el cerebro no depende del ángulo de visión esta es una característica bien importante también de la CapsNet ¿no? este la CapsNet cuando así le presentes los objetos en diferentes puntos de vista lo que hace la CapsNet es que predice correctamente ¿no? este a qué objeto pertenece en cambio si a una red neuronal común le presentamos al mismo objeto en diferentes posiciones de vista va a clasificar incorrectamente la red neuronal convulsional común y y esto hace que sea de mucha ayuda para el problema que queremos atacar ya que los cordones como mencioné se encuentran en un medio líquido flotando y esto hace de que cambien ligeramente su su disposición en tres dimensiones no se encuentren movidos rotados así que cambien un poco su disposición ¿no? en el medio que se encuentra y lo que la CapsNet trabajaría de forma eficiente ¿no? esa es nuestra nuestra tesis ¿no? de que trabajaría de forma eficiente y y bueno esta es la la arquitectura de CapsNet de Osada está formada por 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 cápsulas como se llamaría y cada cápsula encierra conjunto de un conjunto de de características ¿no? de de la imagen por ejemplo si tenemos una imagen en tres dimensiones lo que hace la CapsNet en cada lo que haría cada cápsula sería este tomar más o menos la vista de características pero de diferentes dimensiones así las agrupa en diferentes diferentes este grupo de cápsulas ¿no? para entrenamiento se usa las imágenes positivas o negativas en ese caso en ese caso ponemos un ejemplo sencillo de imágenes positivas pero tomando todas las imágenes todo el conjunto de imágenes positivas se entrena ¿no? este de imágenes positivas y negativas quise decir tomando el conjunto de imágenes positivas y negativas se entrena nuestra CapsNet y para la parte de inferencia se usan imágenes nuevas ¿no? se usan imágenes nuevas que anterior o sea imágenes con las que no ha sido entrenada la CapsNet que no se ha usado para el entrenamiento y de acuerdo a eso realizamos la evaluación o en todo caso la inferencia ¿no? bueno inferencia significa este que trabaja ya con nuevas muestras fuera de la etapa de construcción del modelo tenemos resultados interesantes la CapsNet la CapsNet fue entrenada sobre 450 subimágenes positivas 450 subimágenes negativas y evaluado en 100 subimágenes de esas 100 subimágenes 50 fueron positivas y 50 negativas además la arquitectura CapsNet proporciona una una precisión de clasificación de 84.3% es lo que obtenemos 84.3% parece relativamente bajo pero frente a comparación con otras redes neuronales este redes neuronales comunes como la LNED AlexNet o VGG es tiene les gana ¿no? tiene un mejor una mejor actividad acción acá podemos ver el resultado de todos esta es la arquitectura de la LNED está formado por dos capas composicionales y una etapa final de full connection tiene una cura si el 73.4% mejor un poco ya que tiene un modelo más grande pero igual no deja de ser mucho su cura la VGG también que es un modelo mucho más grande más complejo presenta una cura si el 79.7% y finalmente nuestra arquitectura propuesta que es la CAPSNET presenta un resultado que está por encima de los métodos anteriores ¿no? que tiene un resultado del 84.3% y esto es debido a la característica de la presentación anteriormente que las CAPSNET tienden mejor a clasificar imágenes que que están en o sea tienden a clasificar mejor imágenes desde diferentes ángulos de vista ¿no? y esto es esto es importante ya que cuando se trabaja con la tuberculosis usualmente están en un medio flotando con diferentes rotaciones cambia su posición bien este además evaluando el modelo completo en la metodología completa tenemos una sensibilidad del 80% basado en 20 imágenes completas es decir 10 imágenes positivas y 10 negativas eso quiere decir evaluando todas las imágenes y considerando también el el resto logístico que se ha desarrollado la conclusión de este segundo punto de vista de este cambio problema es que el CAPSNET es mejor que las arquitecturas convencionales de Deep Learning como AlexNet o Billigy obtenemos una clasificación automática con una sensibilidad del 80% y además lo más importante es que igual que la metodología anterior es que tenemos una herramienta de detección de tuberculosis o una herramienta de screening podemos desarrollar más rápida eficaz de bajo costo y especializado para las zonas rurales donde los recursos médicos son muy limitados bien ahora voy a mostrar los resultados dentro de conferencias o publicaciones el proyecto que desarrolló fue resumido en dos papers y uno de ellos fue aceptado en un congreso muy prestigioso que es la conferencia internacional sobre aprendizaje automático es la primera entre la primera y la segunda más importante dentro de esta área de la exerte inicial la cual se iba a desarrollar este año en Austria pero por razones de la pandemia no se pudo pasar de modo virtual de todos modos nuestro paper fue nuestro primer paper de nuestra primera metodología fue aceptado y esta es la página del workshop donde se aceptó acá les pongo el link por si quieren ingresar a ver y este proyecto se va a exponer junto con otros proyectos importantes como del ETH Suri que es un prestigioso centro de investigación y otro centro tecnológico importante también de la este es el nombre del 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 paper y yo que lo voy bueno yo que lo voy a exponer fue aceptado este para una para una exposición oral lo cual es más más resaltante aún ya que pocos trabajos solo 6 trabajos de los 50 que mandaron al mes mundial fueron seleccionados para exposición oral y a la vez este este paper fue publicado este abstract paper fue publicado en ha sido publicado en archive hemos puesto un archive que es una página de artículos preimpresos para que pueda ser visible para toda la comunidad acá muestro el link por si ustedes quieren entrar y quieren leer el paper más a detalle donde están todos los resultados parte a parte de lo que se ha hecho y muestra una visión general y resumida de lo que se realizó también nos aceptaron nuestro paper de la segunda metodología en otro workshop importante dentro de la misma conferencia que es la siguiente acá les pongo el link también por si quieren entrar a ver y también se va a presentar en el modo presentación de póster junto a trabajos muy importantes como de la entrada de Stanford de la entrada politécnica de Hong Kong de Leta y Zürich y bueno ahí estamos presentando nuestro nuestro proyecto igualmente acá también lo estuvimos en seguro metodología también lo hemos puesto en archive como mencioné anteriormente es un repositorio libre de artículos preimpresos y lo pueden visualizar acá les dejo el link abajo para que puedan entrar y puedan ver a detalle el link bien y me despido con una frase importante de Yale Khan que es que nuestra inteligencia es lo que nos hace humanos y la inteligencia artificial es una extensión de dicha calidad muchas gracias si tienen si tienen preguntas por favor si hola con todos mi nombre es Tamara Gil y bueno voy a proceder a leer las preguntas que han ido dejando por el chat si tienen algunas preguntas más pueden irlas dejando primera pregunta dice el uso de inteligencia artificial para generar nuevos medicamentos como mencionaste estas moléculas han sido probados en seres humanos hay pruebas en vivo o solo es modeling de posibles alternativas bien en el momento actual bueno donde yo había repasado la información se encuentra en una etapa de modelamiento todavía no se encuentra en una etapa total de aplicación dado que no es tan sencillo llevar a cabo se encuentra también en una etapa de research de investigación pero está teniendo buenos resultados como parte de ello como parte de ello ese es el paper que puse que había sido publicado hace un año creo si no me recuerdo y que muestra los resultados positivos pero a mediano o largo plazo es lo que se piensa realizarlo este concretarlo y hacerlo más fácil ¿no? ¿Otra pregunta? Ya a ver voy a leer las siguientes preguntas esta no es sobre la exposición en sí sino preguntan sobre si es difícil conseguir una invitación financiada por Fondesí para ser pasante en la Universidad de Pado este gracias a esta pasantía se ha establecido un vínculo muy fuerte con la Universidad de Pado y anualmente Fondesí está lanzando convocatorias para realizar pasantías ¿no? así que si desean escribir al doctor en la Universidad de Pado pueden buscarlo y escribir a su correo el lazo ya está establecido y es uno de los puntos importantes que busca Fondesí ¿no? que es establecer un contacto entre la Universidad en la que hemos ido lo convencioné Fondesí deja como mencioné Fondesí da programas de pasantías para allá y están disponibles en su página web yo fui un acreedor de esa pasantía y bueno se tiene que desarrollar primeramente un proyecto enmarcado dentro de los de los de los lineamientos de Fondesí y postularlo no es complicado si es que se tenga un buen proyecto y creo que si le echan las ganas y tienen muchos un universidad les pueda acoger en este caso si es que le escriben a la Universidad de Pado sería más fácil en su pasantía Perfecto Siguiente pregunta de parte de David Joaquina dice ¿Qué tanta concordancia hay entre el diagnóstico por dos diferentes especialistas y cuánto es la concordancia de la mejor red entrenada entre distintos test de prueba? Ya este la esa etapa aún no no lo hemos realizado lo que se demostró en ese proyecto es verificar la efectividad o sea ver si es que las redes funcionan correctamente si es que existe la veribilidad de continuar el trabajo posterior pero es un punto bien importante y es un punto que se encuentra en discusión actualmente incluso esta semana hubo una conferencia importante que es el MIDM que es una conferencia sobre el Machine Learning para medicina y es un punto de discusión también que se presenta cuál es la diferencia entre el diagnóstico realizado por un sistema automático y por un doctor en sí y existe muchas metodologías para realizar esa evaluación al respecto en esa primera etapa hemos considerado eso pero a una siguiente etapa vamos a realizar eso como trabajo como trabajo futuro y más general del proyecto perfecto siguiente pregunta de parte de Aldair dice hola Denis qué limitaciones hay al aplicar IAP producto de la técnica mods bueno tal vez una parte este un problema que se enfrenta que se enfrenta es que las imágenes este tienen que darse en una resolución aceptable ¿no? una resolución aceptable y otra vez una parte es una limitación también es que cuando a veces se evalúa los las imágenes las imágenes entre laboratorio y laboratorio o entre diferentes tipos de 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 marca o compañía de microscopía de microscopias tiende a haber una un un desbalance entre la cura si la cura si tiende a bajar pero ese es un problema en sí de las redes neuronales convolucionales naturalmente ya que las redes neuronales convolucionales tienden a ser una sobreestimación de su confianza ¿no? de su confianza de predicción es decir que que tienen a sobreestimar la el resultado que dan es por eso que en algunos pruebas que hemos hecho si tomamos imágenes de otro laboratorio diferente donde se hace un tratamiento y testeo la cura si baja ¿no? baja un poco digamos que baja del 95 de 96 al 92 por ciento por ahí más o menos pero eso no es un problema de el trabajo que se hace sino es un problema ya de las una limitación de inteligencia artificial de trabajar con neuronales convolucionales y se va a presentar no solo en ese proyecto sino en varios proyectos similares en varias tareas de especificaciones personales ese tipo de dificultades perfecto siguiente pregunta de Jack Zúñiga dice caps nn para imágenes donde hay cambio de posiciones de lo que se desea detectar por ejemplo en un medio acuoso disculpa puede repetir la pregunta por favor si dice caps nn para imágenes donde hay cambio de posiciones de lo que se desea detectar por ejemplo en un medio acuoso si este como mencioné no logro establecer claro el otro punto pero este caps nn ayuda este en ese aspecto ya que un objeto se encuentra en un medio acuoso está propenso a variaciones en cuanto a rotación cambio de posición y eso hace de que la caps net ayude a tener una mejor clasificación ya que la caps net es más robusta que las redes convulsionales o que las redes estándares para poder clasificar imágenes desde diferentes puntos de vista diferentes ángulos de vista sí siguiente pregunta de parte de arnold o a isa la data set para el entrenamiento se encuentra o existe algunas otras data set libres para seguir investigando en el tema sí este la data set que estamos desarrollando ahora todavía se encuentra en construcción ya que todavía estamos pensando realizar otras metodologías como anteriormente como la mejora de la unet o aplicar full resolution y además se está trabajando de recolección y de anotación de más imágenes esto ha sido un poco dificultoso ya que clasificar las imágenes anotarlas es un poco un poco demanda de tiempo por eso todavía está en el proceso de anotación y de recolección pero el dataset todavía no lo hemos liberado pero si hay datasets abiertas en internet donde uno puede probar la UNED puede experimentar o probar modelos más complejos justo el día de mañana en la charla que daré el día de mañana estaré dando algunos de esos datasets y a la vez estaré liberando algunos ejemplos de la UNED para que puedan manejarlos o de repente aplicarlo dentro de sus problemas que presentan en su campo laboral ya que como dije la UNED es bien importante para trabajar dentro de imágenes médicas y supongo que habrá personas que quieren trabajar y quieren probar la UNED dentro de su campo de trabajo perfecto denis la charla es el viernes 10 ¿verdad? no es mañana es el viernes 10 para aclarar el viernes bien siguiente pregunta de parte de Christopher Yair dice muy interesante su exposición doctor quisiera saber el tiempo aproximado que demoró cada arquitectura entrenada y si es necesario contar con GPU para ello gracias ya este el tiempo estimado para para entrenamiento de la UNED no 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 demandó de mucho de mucho tiempo como vamos a ver el viernes el tiempo de entrenamiento en en una GPU suele ser de unos una hora más o menos una hora y media por ahí una hora y media dos horas ¿no? pero sí lo que sí consume tiempo es este probar diferentes parámetros diferentes este diferentes o sea agregar capas quitar capas agregar diferentes parámetros y perparámetros y eso sí hace que el ciclo natural de evaluación de una red neuronal y de la construcción se prolongue más o menos me tomó en general de los tres meses me tomó como un mes y medio dos meses por ahí este probar diferentes arquitecturas cambiar algún parámetro este o incluso se 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 evaluó diferentes datacets ¿no? primero se evaluó una datacet más pequeña y luego ya se notó más imágenes y se evaluó una datacet más grande pero pero el viernes les daré un ejemplo de ello donde podrán visualizar más concretamente el entrenamiento y todo perfecto perfecto siguiente pregunta de parte de Emilio Bocanegra dice hola los felicito por este gran avance mi pregunta es ¿qué tal sería llevar esta metodología aplicada a parásitos como la identificación y diagnóstico de la leishmaniasis? gracias saludos desde Colombia si me parece muy interesante la aplicación que menciona y se podría revisar también si se tienen las imágenes similares a las que mencioné si se tienen imágenes similares o no solo de microscopía he visto también ejemplos donde muestran imágenes satelitales incluso que logran aplicar la UNIT recientemente y si la naturaleza de las imágenes es es como la que mostré creo que si sería muy interesante aplicarlo y daría muy buenos resultados se tendría que hacer muchas pruebas obviamente pero si estoy seguro que daría buenos resultados y sería una aplicación muy interesante lo cual automatizaría su labor su trabajo que tiene que realizar perfecto siguiente pregunta de parte de Jack Zúñiga en caso de imágenes de ecografías oculares sería este también un medio similar al acuoso para poder utilizar CAPS NN este tal vez primero bueno primero antes que probar con la CAPS NET se tendría que evaluar diferentes arquitecturas tradicionales o ver un poco las publicaciones de troncos similares pero yo creo que si se trabaja con imágenes oculares dependiendo de la tarencia dado que la parte del ojo podría estar en diferentes orientaciones posiciones ¿no? se podría evaluar pero sugiero que primero se haga una evaluación con redes convulsionales estándares hay más herramientas que se usan hoy en día para evaluar las redes convulsionales estándares son sencillas ¿no? y por ejemplo se puede hacer las herramientas como Keras con TensorFlow que dan una flexibilidad bastante para realizar la evaluación rápida de modelos sugiero que hagan eso primero y luego se podría evaluar la CAPS NET perfecto siguiente pregunta de parte de Irasi Mayani dice ¿cuáles son las perspectivas para su investigación después de la pandemia? ah bueno este luego de esta pasan luego de la de la pandemia se de acuerdo a este proyecto se se piensa recolectar la recolección de de más imágenes pero mientras tanto estamos realizando el etiquetamiento de más imágenes este también estamos mejorando la reconstrucción de las imágenes desde a partir de las capturas de microscopía sin lente pero a trabajo futuro después de la pandemia se piensa expandir la data set capturar más más imágenes capturar más más pacientes y tomar más muestras y expandir nuestra data set para evaluar este nuestro mejor nuestros modelos ya que los modelos de deep learning mientras tenemos más imágenes mejor desempeñan su su tarea ¿no? Ya siguiente pregunta bueno este es más un comentario creo de parte de Jack Zúñiga que dice para detectar inflamaciones internas en la parte intermedia del ojo humano este es uno de los de las principales causas de ceguera irreversible no detectada a tiempo en el mundo y bueno voy a seguir si tal vez vamos conectada a su pregunta que hizo sobre sobre su trabajo con una con una particular ¿no? creo que es creo que primero se tenía que hablar con herramientas herramientas ya establecidas o redes normales ya establecidas ¿no? como la BGG y BGG como de repente BGG16 BGG19 o previamente evaluar la AlexNet pero la idea es ir desde menos hacia más ¿no? y de hecho si si se ve que o sea lo principal que se debe tomar en cuenta es que si un humano puede realizar esa tarea de clasificación o sea distinguir entre dos clases basadas imágenes si un humano puede hacerlo y es un trabajo repetitivo que un humano puede hacerlo un sistema de visión por computador basado en inteligencia artificial lo va a realizar tengan casi la seguridad de eso y bueno mi sugerencia es que que si sería implementable basado en métodos de inteligencia artificial pero primero que exploren métodos sencillos y luego ya métodos más complejos como la UNED o la UNED o la UNED perfecto siguiente pregunta de parte de Paola dice ya que inicialmente es una persona quien identifica los cordones y esto puede llevar a el humor humano probaron otra técnica para identificar los cordones como algún tipo de tinte específicamente para los cordones o más de una persona que puede identificar los cordones manualmente para sus imágenes de control originales si la parte de detección como mencioné hay dos partes para construir la data set la primera parte fue que un doctor experto un doctor experto realizó el correcto la detección de los cordones de tuberculosis pero pero en sí no fue solo un doctor sino fue un especialista y otros dos ayudantes ¿no? otros dos ayudantes realizaron un pre un pre un pre una pre detección de cordones lo seleccionaron muchos ¿no? y el doctor ya simplemente se enfocó en en esos en esos cordones como menciono tres personas trabajaron en eso y y bueno este tal vez como como expansión de trabajo se pensaría ¿no? en en no tomar un doctor sino dos doctores pero entonces es un poco también este relativamente complicado ya que este este tener un personal experto en el área es un poco difícil de conseguir dado su sus limitaciones de tiempo perfecto siguiente pregunta de parte de Marcelo Inocente ¿qué mejoras o futuros desarrollos crees que se puedan adaptar al método que desarrollaron? quizás generar más data utilizando GANs o usando el método que mencionaste para mejorar la resolución de imágenes sí como mencioné anteriormente se piensa usar Super Resolution para mejorar la primero aplicar Super Resolution para mejorar la nitidez de las imágenes y luego este aplicar generación artificial de imágenes ¿no? para aumentar así nuestra data set pero un punto importante es que no se debe abusar tampoco de la generación automática de imágenes ¿no? ya que ya que no hay nada mejor que tener naturalmente las imágenes ya que ahí se encuentran físicamente las características o las propiedades por la cual se desarrollan los cordones claro que también se piensa hacer generación sintética de imágenes pero hasta un punto dado también ¿no? y también otro trabajo posterior es evaluar arquitecturas más complejas basadas en UNED ya que hay arquitecturas mucho más complejas en la UNED pero este es un primer acercamiento a esto este trabajo es un primer acercamiento para también desarrollar arquitecturas más complejas de la UNED ya que el primer desarrollo y primera implementación mostró resultados muy positivos por lo tanto se busca ahora evaluar modelos más complejos de UNED perfecto siguiente pregunta de parte de Wagner Hugo dice buenas noches ¿qué lenguaje de programación utilizan y qué tarjetas para el conocimiento artificial? gracias para las herramientas que usualmente se usan para para desarrollar modelos de artificial y de de las normas convulsionales son tensorflow o si se puede si se requiere también tensorflow y tensorflow y Keras ¿no? en mi caso yo he usado tensorflow y Keras ya que la presentación era de corto tiempo y me permitía realizar la implementación de evaluar varios modelos ¿no? de una manera rápida y sencilla y Keras también la posibilidad de ajustar los parámetros de forma más rápida de configurar arquitectura de forma más rápida y el lenguaje de programación usado fue Python los frameworks o o software que se usó como mencioné fue Keras y TensorFlow y en caso del hardware se usó un 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 GPU de NVIDIA GeForce GTX 1080 Perfecto Siguiente pregunta ¿Cuánto tiempo se demora en procesar estas imágenes para dar una especie de diagnóstico al paciente? Sí me faltó mencionar esa parte la parte de inferencia o de predicción automática en sí tarda menos de un segundo para la parte de la UNED y igualmente para la parte de la CAOSNED tarda menos de 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 menos de un segundo tarda para para dar el diagnóstico la predicción de imagen completa ¿no? Este en resumen tarda menos de un segundo y se hace una forma casi en tiempo real ¿no? Perfecto Siguiente pregunta Dice Buenas noches ¿A qué llaman cordones? A cordones llamamos al al a la conglomeración de células de de microtermia tuberculosis ¿no? A ese conjunto le llamamos este cordones de tuberculosis y tiende a atender la morfología que presentamos anteriormente ¿no? La forma de de coma y de tener una una estructura delgada de forma de coma Perfecto Siguiente pregunta Dice Hola Buenas noches ¿Desde qué tiempo se podrían detectar estos vacilos que caracterizan la tuberculosis? Como mencioné se 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 podría obtener presenciar evidenciar eso desde los siete días ¿no? Creo que una cuestión mencioné desde los siete ocho nueve días en adelante ya se puede se ve los cordones y se puede acceder a ello pero si tiene o no tiene tuberculosis la persona igualmente se pueden usar las imágenes o sea a partir de los siete seis siete días en adelante ocho días nueve días especialmente los ocho o nueve días se puede ya visualizar por ejemplo de los cordones y hacer lo suficiente de esas técnicas de inteligencia artificial para tanto como saludación como previsión perfecto perfecto siguiente pregunta de parte de jose pitón dice en qué otros métodos a nivel mundial de diagnóstico rápido en cuanto a tv se han desarrollado usando la aplicación de la inteligencia artificial y cómo se compararía en cuanto a las desarrolladas en el Perú y en general cómo nos encontramos a nivel mundial en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en el área de salud bien este otro otro creo que otro método que también se usa es este imágenes de radiografía de los pulmones y así también se puede observar si es que la persona tiene o no tiene tuberculosis pero ello no estoy seguro pero tienen algunos factores en contra que limitan el trabajo además este este bueno y se usa también técnicas inteligentes artificial para ello ya que teniendo las imágenes de la radiografía de los pulmones se puede hacer tareas de clasificación o de cementación pero si también es un método opcional y donde también se viene aplicando métodos de energía artificial para predicción de tuberculosis pero el objetivo de este proyecto fue en sí realizar es automatizar el método MOSS hacer que uno de los objetivos fue hacer que sea más automático el método MOSS por aplicando estos métodos de interger latencia listo siguiente pregunta también de parte de José Vitón dice ¿en qué otros aspectos tratamiento pronóstico ETC de la enfermedad de tuberculosis se podría aplicar utilizando la inteligencia artificial para cambiar el contexto del Perú en cuanto a tuberculosis y en general a nivel mundial y si ya se están utilizando realizando algunos trabajos en el IT si este en el IT vienen desarrollando algunos trabajos importantes no estoy tan pendiente porque hay varios son muchos otros que están trabajando allí pero este también hay unos hay hay opciones para trabajar con TB y artificial por ejemplo no solo para la parte de detección sino para la parte de cómo este cómo hacer que la persona que tiene tuberculosis vaya consumiendo sus medicamentos tener un control este y tal vez ver su estado emocional ver su si 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 está siguiendo los consejos y todo ello también se puede realizar mediante una supervisión remota de las personas y creo que es un punto importante en el cual se se puede avanzar y pienso que hay un trabajo importante que se podría desarrollar ahí y también como mencioné una parte de un proyecto interesante también es la de tuberculosis mediante toma de imágenes de radiografía de tórax este aparte de ello este creo que esos son algunos de los que tengo conocimiento pero pero el motivo también para que pueda investigar en internet también supongo que hay nuevas metodologías nuevos avances en ello y creo que es muy importante poder buscar soluciones más así de hermoso perfecto siguiente pregunta de parte de Franklin André dice ¿en qué lenguaje de programación fueron desarrolladas las aplicaciones expuestas? ah sí las como mencioné se pareció una pregunta anterior este fue realizado en Python usando la herramienta TensorFlow como Backend y Keras nos daba nos flexibilizaba nos flexibiliza hacer el uso de evaluar modelos ya que si lo usamos solamente en TensorFlow sería un poco más dificultoso de tomar el daría más tiempo y esas fueron las herramientas principales en las que se desarrollaron en ese proyecto perfecto siguiente pregunta de parte de Manuela Tejada ¿qué pasa con la sensibilidad de esta prueba? ¿va también a ser dependiente de que el paciente sea pausivacilar o no? creo que esa pregunta va más tal vez enmarcada hacia un especialista de tu profesor yo me dediqué más a la parte de este bueno ese proyecto es un es un proyecto multidisciplinar donde se trabaja la parte es parte de la parte de la parte de trabajo médico especialista en el especialista en el área y yo me estuve dedicando a la parte de las técnicas de tecnología artificial para computer vision para realizar la protección de tuberculosis y sobre todo para encontrar los corones para esa tarea de clasificación y sementación o sea encontrar los corones dentro de la imagen dada pero sí sería un punto muy importante discutir y creo más va a voluntar a ser especialista creo yo perfecto siguiente pregunta de parte de Daniel Pérez en base a qué criterio hicieron la reducción del tamaño de las imágenes píxeles para que sea la entrada a la red ah bueno estas se realizó en base al criterio de que las la va evaluando varias bibliografías anteriormente ¿no? donde hubieron tareas de clasificación similares además consideramos este la resolución cuánto abarcaba un era real en cuánto número de píxeles esa proporción y en base a ello se estimó un rango de dimensiones nosotros consideramos tres rangos de dimensiones uno fue de 146 otro fue de 118 y otro fue de 128 si no recuerdo y pero si se realizó diferentes tipos de ventanas digamos para para hacer eso pero también tomando como base bibliografía anterior ¿no? y trabajos similares realizados en el área y basado en eso encontramos como encontramos hicimos tres datasets de prueba y la dataset de prueba que mejor se ajustó y la que mejor da una aproximación fue la dataset número 2 la 256 por 256 y así fue que seleccionamos esas dimensiones perfecto últimas dos preguntas de parte de José Vitón ¿qué tan viable es que estos métodos rápidos diagnósticos sean incorporados en los diferentes centros de salud a nivel nacional ¿en cuánto tiempo creen que ya se puede aplicar y qué efectos aproximados se pueden obtener en cuanto al cambio de tasas de epidemiología de tuberculosis si ya se realizó anteriormente un proyecto y respecto a clasificación de imágenes de controver de tuberculosis pero basado en microscopía con lente y esa microscopía es más dificultosa y demanda un personal experto en trabajar pero sí ya se tiene un proyecto desarrollado en base a eso y si no me recuerdo ya está en la fase de aplicación este es un segundo proyecto en el que se busca mejorar el método anterior o sea no hacer uso de un personal capacitado ya que la microscopía sin lente puede ser usado por un personal no especializado en sí la microscopía sin lente hace uso de una cámara que contiene todos los celulares pero mediante técnicas sofisticadas de procedimiento de imágenes se generan las imágenes de tuberculosis pero sí la desirracción termina un proyecto y si no me recuerdo ya está en una fase de aplicación y ese proyecto como mencioné ahora por la pandemia estamos en recolección de se despeñó la recolección de ahora pero entre tanto estamos mejorando los modelos y esperemos que en mediano plazo ya se tenga una aplicación concreta ¿no? Perfecto última pregunta de parte de Leonardo Manuel estos métodos tienen un margen de amor mínimo y cada vez se busca minimizar este margen pero consideraría usted que es importante los métodos básicos para reconocimiento de enfermedades si este como mencioné es interesante y de lo más simple hasta lo más complejo pero lo que pasa es que también las redes no las convulsionales tienden a ser un mejor se adecuan mejor al contexto a la realidad de las imágenes piensa que las imágenes son ruidosas tienen este muchas muchos a veces muchos objetos que no se pueden reconocer fácilmente que incluso podemos ser humanos difíciles de reconocer y creo que en ese contexto las nuevas convencionales este este trabajan eficientemente pero igual no sé pero todavía no se descarta el uso de técnicas convencionales de procesamiento de imágenes de computer vision especialmente cuando se tiene datos pocos datos ya que estos métodos funcionan mejor cuando se tienen poca data no sé como supongamos que 100 200 imágenes y las imágenes no son de tanta complejidad ahí sí se puede hacer un uso efectivo de métodos simples y sobre todo si se tiene un buen una buena herramienta para extracción de esas imágenes y pues unas imágenes claras y buenas creo que es más conveniente es usar métodos convencionales como supervector machine que son métodos clásicos estadísticos de machine y creo que sería interesante aplicar eso primero para ese tipo de imágenes ¿no? Listo con esto terminamos las preguntas y la ponencia muchas gracias Denise por tu brillante exposición y bueno los esperamos el día viernes a las 6 pm con el siguiente con el siguiente tema que sería uso de herramientas para clasificación y segmentación automática de imágenes gracias a todos por su participación por su asistencia cualquier duda o consulta pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales o por el congreso electrónico y bueno gracias Denise una vez más y gracias a todos ustedes por asistir si gracias a ustedes y gracias por coordinar también esta transmisión en vivo muchas gracias listo gracias chicos hasta luego hasta luego gracias Denise gracias Gracias.